Bueno, a todos y a todos, a un nuevo videito, estamos aquí en Tekken 8, guapetones, así que podéis dejar vuestro super mega like que tenéis también en la descripción y que podéis super suscribiros, guapetonazos Y básicamente estamos en modo repetición, he buscado las últimas repeticiones hasta llegar al rango Fujin, que yo creo que va a ser mi pick, va a ser yo creo que ya el último rango que yo puedo llegar Ahora mismo no me veo capaz de llegar más lejos ni de coña, muy difícil, sobre todo tienen que parchear el tema de las desconexiones 16, 16 desconexiones por parte de los rivales, nombres apuntados de todos, no penalizan, atletan los puntos, etc, etc, jode muchísimo 16 Me apunté todos los nombres, cada vez que me salgan tiradita de cable también, por asquerosos Pero bueno, básicamente vamos a lo importante, al lío Cómo he llegado a este rango sin haber jugado, sin haber tocado apenas anteriores Tekken El único Tekken así que último ha sido el 7 para grabar un vídeo con... Con quien fue, con Negan, para verlo, porque me apetecía subir un vídeo con Negan, en plan a ver cómo estaba en el Tekken Y ya está, creo que subo un vídeo con él, jugando como el culo y ya está, este creo que es el primer Tekken que me tomo algo más en serio Y algo más me refiero a echarle un poco más de tiempo, porque es que ni frames ni nada de eso me he mirado He empezado a jugar con prácticamente bastantes personajes para ver cómo son, porque es lo que me divierte En plan saber jugar con muchos personajes, ya sabéis, ya me conocéis Y poco más, la verdad es lo único que... Que estaba haciendo Y centrarme en el modo Ranked al final Para ver hasta dónde podíamos llegar, y poco más Y la verdad es que bien, contento de llegar a este rango Seguiré intentando un poco más, a ver si conseguimos alcanzar un poco más arriba Pero lo hubo bastante Ya la gente que está aquí se conoce los frames, se conocen los castigos, se conocen los saltos que se pueden agachar Se conocen absolutamente todas las cosas, entonces voy con mucha ventaja O sea, pensad que mucha de la gente que está aquí lleva 7 años jugando Como si... Como si os pongo un ejemplo, como si Mortal Kombat 10 a día de hoy sacasen Mortal Kombat 11, ¿vale? Y fuese el mismo juego que el 10, pero que le han añadido a cada personaje, yo qué sé Solamente, pues, dos o tres movimientos nuevos Pues imaginaos la ventaja que tendría yo de haber jugado a Mortal Kombat 10 todos esos años Prácticamente imposible, o sea, llegar hasta este rango para mí ha sido un puto hito, la verdad O sea, la dificultad que tiene es muy alta con un juego Legacy O sea, es muy alta, muy, 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 muy alta Es como, por ejemplo, ir a FIFA ahora, que también es un juego Legacy prácticamente Y llegar al rango más alto es muy difícil Muy, 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 muy complicado, porque prácticamente en FIFA que cambian cada año, muy poco Muy extremadamente poco, pero bueno, para que os hagáis una idea, es jodido de cojones Y estoy bastante contento, ¿eh? Ya, aunque me quede en este rango O sea, es lo que os digo, en Tekken 7 lo máximo que llegué fue Warrior y ya Y ahí lo dejé el juego Y en Tekken Tag lo mismo, creo Es que apenas he tocado Tekken, pero La verdad es que contento Contento de haber llegado, la verdad A ver, yo creo que si jugase un año entero a este juego Podría llegar más lejos Pero... Ya sabéis que soy un culo inquieto Yo juego a todo Si mañana sale un nuevo personaje en Mortal Kombat Voy a jugar a Mortal Kombat Si sale el nuevo juego de lucha del League of Legends Voy a jugar a juego de lucha nuevo del League of Legends Ya lo sabéis Que sale Street Fighter 6 Estuve jugando a la Street Fighter 6 una semana Oye, y tan feliz aprendí a jugar con varios personajes, ¿eh? También Contento Contento como una olla Muy contento, la verdad Y no solo juegos de lucha Shooters y demás en general Joder, el Disney Speed Storm De los primeros del mundo también Juegos de Cars y demás de los primeros del mundo El Rocket Racing Rocket Racing fuimos también Top mundiales No sé si 60 del mundo, 30 del mundo No sé, una cosa así Una cosa así en Rocket Racing también Llegamos al rango último Bueno, hemos hecho muchos juegos Que deberíais estar contentos de mí Deberíais estar orgullosos Chavales Reconozco mucho a Lars Ya sabéis que con Lars he jugado mucho también Tus últimos días Bueno, mucho Claro, alguien que juegue siempre ataque mucho de 6 meses O un año Yo jugar mucho he jugado 2 días Es que jugar con un personaje 2 días seguidos Hace una locura, ¿eh? Hace que, por ejemplo, sepa que ese movimiento No tiene otra que pegarme Y me va a pegar, lo más probable Aquí es súper peligroso Dragunov Si te hace un agarre Se te acabó el chollo Es una putada Te quita mucha vida Ahí falla el combo como un tolay Ahí me engañó muy bien Ahí lo mejor que le puedes hacer a Lars Es pegarle Es lo que más jode a un Lars Ya te lo digo yo Esa patada buenísima Esa patada de Dragunov Te carrea Te carrea basto Aquí me tocó un Brian Que para manejar a Brian Tienes que ser bueno Cuando te sale un Brian Es que va a ser bueno seguro Es muy probable Que vaya a ser bueno Y por eso hay que tener Mucho cuidado Pero Brian también lo ha manejado Eso es lo bueno Y más o menos Sé la manera de jugar que tienes que tener con él Los pequeños conocimientos Sé que con él Primero tienes que jugar en plan Un golpe por aquí Dos Golpe Y de repente pues engañar y meter tres Y que entre en el counter Ahí como habéis visto me ha agachado un alto Pero no ha sido en plan Que yo sepa que eso es alto Ha sido mi puto cerebro Para que veáis la memoria muscular lo que hace Imaginaos Si llevas jugando Un año Llevo jugando menos de un mes O sea El tener ese nivel De agacharte los altos Porque tu mano Decide agacharse Ese alto Porque tu cerebro Le ha dicho a tu mano Oye Que te viene un alto Pero es que ni tú mismo Sabías que eso era un puto alto En ese momento Es difícil de lograr Y hay veces que lo hago Sin darme cuenta O sea Imaginaos si llevo más tiempo Y mi puto cerebro Me dijese más veces Te agachaste ese alto Imaginaos Sería la puta hostia bro Sería la puta leche Tiene unos bajos muy buenos Y unos medios muy buenos Tregunov Tregunov es un personaje muy bueno También hay que decir Que si llegaba hasta aquí También ha sido por el personaje Que está muy fuerte Está muy fuerte Ahí me intenta engañar Metiéndome a mareos bajos Yo lo suelo hacer En algunas rondas Desestabilizar de esa manera Repitiendo Patrón, patrón, patrón Raya Porque raya Agarrito Si se agarre Poca gente Se lo libra Con el triángulo Y ahí estaba claro Que iba a tener celitos Se me iba a agarrar Los encajo casi todos Los Rage Art Los encajo Casi todos Me lo huelo muy rápido ¿Qué me van a hacer? Y nada Aquí llegamos a Fujin Y yo creo que ya El último rango Que llegamos Y nada Guapetones Hasta la próxima Chao Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra Megadino like También puedes Suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto De todo Recuerda también Que puedes apoyarme Todavía más Dándole al botón De al lado De suscribirse En donde pone Unirse Y ahí podrás apoyarme Todavía más Muchas gracias Por pasarte Y pasa un buen día Chao